La calle desierta Yo me pregunto dónde está la gente Mientras me dirijo a algún bar a tomar Veo un luminoso verde y amarillo Me preocupa que este esté también vacío Empujo la puerta, hay un gran bullicio Pronto me doy cuenta dónde me he metido En el bar de Catil la noche nunca tiene fin En el bar de Catil entras pero nunca sabes cuándo vas a salir Corre la cerveza bajo nubes de humo Gente de esa rara que es la de mi gusto Y rock and roll a tope todos dando palmas Llevándole el ritmo hasta cantar mañanas Al cabo de un rato aparece un hada Que con su varita trae la madrugada Las brujas son guapas Pinocho no miente La bella durmiente es una serpiente En el bar de Catil la noche nunca tiene fin En el bar de Catil entras pero nunca sabes cuándo vas a salir En el bar de Catil entras pero nunca sabes cuándo vas a salir Y 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 Gracias por ver el video En el bar de Catir, la noche nunca tiene fin En el bar de Catir, entras pero nunca sabes cuando vas a salir En el bar de Catir, la noche nunca tiene fin En el bar de Catir, entras pero nunca sabes cuando vas a salir Entras pero nunca sabes cuando vas a salir Entras pero nunca sabes cuando vas a salir En el bar de Catir Entras pero nunca sabes cuando vas a salir Entras pero nunca sabes cuando vas a salir Gracias por ver el video.